Después de un acto en la Coruña, estaba tranquilamente sentado con sus amigos y un individuo se le acercó sin mediar palabra y le dio dos puñetazos en la hora. Hoy os vamos a pedir ayuda a todos a través de las redes para localizar al agresor porque está grabada la agresión y conocemos su cara. Y vamos a denunciarle y vamos a hacer que pague de una vez por todas quienes se atreven a pagar con las libertades en esta ciudad. Por cierto, hoy he hablado con este chico que se llama Alex. Le conocí el otro día también en la Coruña, en un meeting. Cuando le he llamado me dice que se había sacado una fotografía conmigo y me dice yo soy el que hablé de mi padre. El chaval tiene 18 años, el padre era muy joven, 35, y le dije preocupado, ¿qué te han dicho tus padres? Mi padre me ha dicho su frase, señora Pascal, me ha dicho adelante, sin miedo a nada ni a nadie. Solo por cosas como estas, solo por conversaciones como la que Iván ha tenido con ese niño de 12 años, merecen apenas esta campaña independientemente de los resultados. Aunque solo fuera por ellos, estaríamos aquí. Y aquí seguiremos, como ha dicho Iván, todos los días de nuestra vida para defender la libertad y la unidad de nuestra patria. Qué terrible, ¿no? Cuando en este periódico, y se ha venido haciendo históricamente, dicen esta es la derecha civilizada, la que sería homologable en toda Europa, cuando dicen eso, peligro. Lo que tienen es a la derecha domesticada, a su servicio, rendida, sin capacidad de discutir absolutamente nada. Y aquí lo que tienen es un partido que tampoco va a andar hablando de etiquetas ideológicas, del centro, de la derecha, de la izquierda, pero que tiene ideas claras, condiciones fuertes, como las tienen muchas personas en España, como las tienen muchas personas en Galicia, y como nos las han enseñado en nuestras casas. Y las vamos a seguir defendiendo, y crisparemos todo lo que sea necesario, si defender nuestra libertad significa crispar. El Estado nació en el que lo cinco ultra, las locuras del género y del supremacismo feminista, y como ya han perdido la lucha de clases, porque los obreros votan a las derechas, y más que van a hacerlo en el futuro, pues ahora quieren la lucha de sexos. Conocéis todos en vuestro entorno muchísimos casos de problemas de convivencia que han sido forzados por las actuales leyes de género, que pretenden ese enfrentamiento para dividir más a la sociedad, que buscan también el debilitamiento de la familia y la destrucción de la libertad de educación, que es uno de los principales objetivos del gobierno socialcomunista, en el que colabora sorprendentemente el señor Feijó, quitando la libertad a los padres de adotir la educación a sus hijos. Siempre está mirando a la izquierda y al nacionalismo, y eso es lo que se le va a acabar al Feijó, 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 Galicia, Galicia, Galicia. ¡Viva, vivo! ¡Viva Galicia y viva España! ¡Viva! ¡Viva Galicia y viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Gracias! ¡Viva Galicia! ¡Viva! ¡Viva Galicia! ¡Viva! ¡Viva!